Con mi mano dentro voy a girar la pierna para exponer un poco más la línea de adentro y así poderla recortar también. Ok, aquí podemos ver ya como una pata está hecha y la otra no, para notar la diferencia. Entonces ahora solamente me falta terminar las patas de este lado para prácticamente terminar mi corte. Después de terminar las patas voy a dar una pulida general y terminaré.